Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Carlos Meza e Iván Arias convocan a apoyar el paro cívico, y Jorge Richter les da dura respuesta. Hace unas horas comenzaron a difundirse vídeos en las redes sociales de Carlos Meza e Iván Arias, los cuales empezaron a apoyar el paro cívico convocado por el Comité Cívico Santa Cruz para este lunes 11. En las palabras de Iván Arias y Carlos Meza, señalaron su oposición a la ley de legitimación de ganancias ilícitas, razón por lo cual convocaron a la población a sumarse al paro. Sin embargo, se olvidaron hablar de la otra cara de la moneda de esta ley, de los papeles de Panamá y los papeles de Pandora, que revelaron que políticos como Camacho, Branco Marín Kovic y otros políticos ocultaron su dinero en paraísos fiscales, que fueron más de 300 personas en Bolivia. También se olvidan mencionar, que, bajo el principio del imperio de la ley, la misma ley se aplicará al propio movimiento al socialismo, es decir, la ley de legitimación de ganancias ilícitas, también se aplicará contra Evo Morales, Andrónico Rodríguez, el senador Losa, y cualquier persona podrá denunciarlos de encontrar irregularidades. Escuchemos las palabras de Carlos Meza e Iván Arias. Después de varias reuniones y consultas a gremios y sectores sociales, hemos decidido acatar el paro del día lunes 11 de octubre. Este no es un paro político partidario, porque se basa en defender principios básicos, como el derecho a la libertad y a la propiedad privada, que el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas nos quiere conculcar. En defensa de esos valores y siempre pensando en el bien común, es que les pido a todos participar del paro del día lunes. A 39 años de haber conquistado la democracia, la defensa de la libertad y la constitución es algo con lo que no se puede pensar. Dos acontecimientos nos congregan en los próximos días, domingo y lunes. El recordatorio, la conmemoración de los 39 años de democracia. Particularmente importante la concentración que tendremos en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en función de un tema central, defender una democracia que ha sido recuestrada por el MAS y que debemos recuperar. Y en el caso del día lunes, el apoyo a un paro, el apoyo a un paro con un motivo muy específico. Comunidad Ciudadana lo sabe muy bien y lo sabe porque la ley contra las ganancias ilícitas que pretende aprobar el MAS fue presentada en diputados y aprobada en diputados con nuestra oposición. Nos opusimos radicalmente porque a título de una buena causa, siempre lo hace así el MAS, lo que se trata es de generar un estado policíaco. Por esa razón es importante la defensa de la democracia y por esa razón es importante oponerse a la ley teóricamente contra las ganancias ilícitas. Al respecto de las palabras de Carlos Mesa, Iván Arias, Camacho y otros, Jorge Richter les dio una dura respuesta, manifestando que aquellos que estaban convocando al paro, eran los mismos que en el año 2019 fueron responsables de la ruptura del orden constitucional en Bolivia. Jorge Richter manifestó que ellos lo hacen con el propósito de que sus acciones perpetradas en el golpe queden en total impunidad. ¿Quiénes son hoy en día los que están encabezando y que han generado este paro cívico? Está la gobernación de Santa Cruz, está el comité cívico, también pro Santa Cruz, está lo que en un principio nos señalaban y nos acusaban porque ellos son muy buenos para discursivamente instalar mentiras, para falsear el discurso político, Ramiro. Allí llegaron señalando, estoy haciendo referencia a las autoridades de la Alcaldía de La Paz y de la Alcaldía de Cochabamba, llegaron señalando que estaban preocupados únicamente por realizar gestión, porque querían trabajar por sus ciudades. Y fíjate tú que el día de hoy, la Alcaldía de La Paz, anoche, sobre el final del día, del día viernes, señala y dice que han conversado con muchos sectores y que van también al paro porque estos han solicitado aquello. Y lo propio ocurre en Cochabamba. Y finalmente lo propio ocurre, como han señalado, también en Santa Cruz. Entonces, este eje, Gobernación Santa Cruz, Alcaldía de Cochabamba, Alcaldía de La Paz, que en algún momento, si tú recuerdas, Ramiro, habíamos señalado que tienen conductas rupturistas porque no pueden acreditar una convicción democrática que sea visible y comprometida con el país. Hoy en día, las mismas personas, el CONAD, la Gobernación de Santa Cruz, el Comité Cívico, las plataformas del 21F, los mismos actores políticos, son todos los que estaban reunidos hace unos días atrás en Santa Cruz y en el Comité Cívico. Son todos ellos los mismos que activaron noviembre de 2019. Son todos ellos los que generaron el golpe de Estado. El grupo rupturista, el grupo noviembrista, si tú quieres, Ramiro, en términos del libro que yo he publicado, se activa con ciertas maneras y formas de hacer política. Ese es el noviembrismo. Y estas formas de hacer política caminan de espaldas a lo que señala la Constitución Política del Estado, pero fundamentalmente a las formas de comportarse democráticamente en una sociedad. Y esto es lo que hoy en día vuelven a evidenciar, su poco compromiso, o posiblemente su nulo compromiso, su escaso, su escasa convicción democrática. Y a partir de esto, siempre accionando las palabras democracia, libertad, recuperación de la democracia, de la institucionalidad, gobierno autoritario. ¿Cuál es el gobierno autoritario? Las personas que hablaron de democracia causaron más de mil muertes en el país. En un pequeño y rápido recorrido, todos en Bolivia sabemos que usurparon el mando del Estado. Y ahí estaban comprometidos los que hoy en día caminan en la organización de este paro cívico. Están comprometidos. Tomaron el mando del Estado, falsearon con sus interpretaciones lo que era una sucesión constitucional para generar confusión en el país. Y allí hablaron de aquel comunicado del Tribunal Constitucional. Fíjate tú que el Tribunal Constitucional se manifiesta, le han negado esta ley separatista al gobernador de Santa Cruz a través de un auto, no de un comunicado constitucional, a través de un auto. Pueden ser sentencias, pueden ser declaraciones, pueden ser autos constitucionales con los que se manifiesta el Tribunal Constitucional. Pero ellos, solamente con un comunicado, le han intentado otorgar constitucionalidad a aquel gobierno. Pero después, de forma inmediata, para sostener el gobierno golpista, han lanzado su ofensiva sobre Sencata, sobre Sacaba, han generado 38 muertos en nuestro país, más de 800 personas heridas que hoy en día, en este mismo momento, viven con las balas en los cuerpos. Con la laceración de las heridas también, producidas por el gobierno de la dictadura, el gobierno no constitucional de la señora Áñez y todo su equipo de colaboradores, que era amplio. Y llevaron a las cárceles a más de mil bolivianos, Ramiro. Y ahora resulta que muy suelto de cuerpo, el gobernador de Santa Cruz le dice al país que si concluyen aquello que dejaron sin terminar en el 2019, entonces podremos gritar que somos libres. Esto lo dijo en esa asamblea que llevaron adelante hace unos días atrás, donde vimos al señor de Comunidad Ciudadana, al señor Jorge Quiroga, a distintas personalidades que manejan un discurso de ruptura, de insultos, de homofobia en nuestro país a través de las plataformas virtuales. Hemos podido observar también que hace unos días atrás han señalado que este segundo round lo van a ganar. Acá, Ramiro, hay que dejar claro algo. El segundo round en Bolivia se llevó adelante de forma democrática. De forma democrática y, por supuesto, en el escenario de la democracia, donde hay que conseguir el voto de la gente, donde hay que mostrarle al país un plan de gobierno, una visión de hacia dónde se quiere llevar la sociedad, por dónde tiene que caminar nuestra economía, cuáles son los valores fundamentales para poder mantener y sostener la inclusión y aligerar lo que son las desigualdades sociales, terminar con lo indigno que es marginar a la gente de Pollera, a la gente del campo, a la gente de las áreas rurales de nuestro país. Todo aquello se dejó en consideración de los bolivianos en ese segundo round. Pero también se dejó a consideración de los bolivianos esto de decir, señores, hubo y existió un fraude en nuestro país, porque si existió un fraude en consideración de ustedes, de todos los bolivianos y bolivianas, castiguen con su voto. Y la gente se manifestó y castigó a quien sentó la impostura en nuestro país, con este tema del fraude monumental que nunca lo pudo demostrar, que nunca lo pudo demostrar Ramiro. Por eso hoy en día cuando el procurador dice que se van a contar todas las actas, entran en pánico e inmediatamente intentan señalar aquello como un hecho que no corresponde, como un hecho que no procede, porque los atemoriza conocer aquel resultado. En ese segundo round también Ramiro se dejó ante los bolivianos a consideración de todos ellos, de su buen criterio. Estas formas, ¿quieren un gobierno que se maneje con mano dura, como expresaba el ex ministro? ¿O quieren un gobierno de sectores populares y que se busque concertación, que se busque incorporar a toda nuestra sociedad, inclusivamente en la conformación de un abanico grande que es el bloque popular? Y la gente se manifestó, Ramiro, rechazaron de forma categórica las maneras arbitrarias, autoritarias, policiales del gobierno de la derecha en este país, representadas en la anterior candidatura en la figura del señor de Comunidad Ciudadana y del señor Camacho. El país se manifestó y hoy en día lo quieren negar y se arrogan la propiedad del conjunto de los bolivianos, hablan a nombre de los bolivianos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Gracias!